Muy buenas a todos, llegamos aquí con un poquito de doubles y esta vez vamos a traer 3 builds diferentes a las del vídeo anterior Vamos a ver cosillas diferentes, vamos a ir entrando en materia, pero antes quiero enseñaros una cosilla que está en Twitter Que me ha parecido bastante curiosa y os va a servir para tomar una buena elección Bueno, nos encontramos en el Twitter donde, como ya podéis ver así, aunque sea a grosso modo y de mala manera Ya tenemos aquí cuáles son todas las, no, las coronas puestas de una forma que podamos verla Vamos a darle aquí a plays, un vídeo que nos tienen puesto en Twitter Vale, ahí lo tenemos, vale, paramos, pausamos y vemos tranquilamente y comentamos Yo quería ver esto, vale, yo quería ver esto y doubles que sabemos que no se escucha Y sobre todo ven mis vídeos porque lo sabemos Pues han dicho, oye, que quería ver todas las coronas primero antes de ponérselas Pues le vamos a poner un Twitter donde se vean todas, como funcionan, como se ven y que es lo que hacen Y una vez que me han hecho esto, yo he dicho, ahora yo ya puedo elegir tranquilamente Tenemos la eléctrica, la de fuego, tenemos la de... bueno, cada vez que aquí tenéis cada uno las armaduras y todo que vienen La del tracks, la del agarus, la del... ¿Esta era la cabeza de armadura del este gélido? ¿Del usca? No me acuerdo ahora, bueno, da igual, el caso es que tenéis todas las armaduras, debe ser, porque por eso está ahí Y aquí tenéis todas, todas y cada una de las coronas, vale, vamos a ponerlo un poquito para atrás Para que se vea bien, como se mueven, como se manejan, que es lo que hacen Yo os voy a dar mi opinión Creo que la de fuego es la que más me gusta De estas dos La del tracks y las del... Y la del agarus Les falta algo, ¿no? Les falta un poquito de punch para mí, ¿no? Y las otras tres, como ya os comenté en el directo anterior, que por cierto, si todo se da bien Mañana haremos directo haciendo la escalada eléctrica que aún no he podido hacerla Y completando cosas, quedan pocos días para acabar el pase de temporada Así que le daremos chicha a cosillas Y bueno, ya os digo Y aquí ya se ha acabado, ¿vale? Básicamente estas son las coronas, pues aún no está indeciso Yo ahora voy a desbloquear la de fuego Yo creo que si estoy entre la de fuego y la del... Sí, la del fuego, yo creo que la de fuego es la que más me va a atentar Volvamos al juego Vale, ya estamos aquí, estamos aquí, estamos en la taberna Que no vamos a tomar algo porque hace calor Hace mucho calor y nos viene bien refrescarnos Así que vamos a empezar con las builds, ¿vale? Empezamos con una de pica Hemos dicho... Tres diferentes, con armas distintas Así que vamos a empezar con una de pica La vamos a enfocar en un poquito, pues, a lo que viene a ser la pica Ese daño... Es daño apartes, pero también daño hiriente, ¿no? Dijéramos que es un único arma que hace daño hiriente de por sí Con lo cual está bastante bien Así que vamos a enfocarle un poquito por ahí el tema Pero vamos a ir viéndola Tengo por aquí la maldición parasitaria, ¿vale? Ya sabéis que aquí podéis coger cualquiera y si es legendaria aún más Le vamos a poner célula tenaz Carga conmocionante Cabeza de lanza de verdugo Y la desdicha del soberano, ¿vale? Aquí en esta ocasión vamos a coger afilados Si queréis dar golpes fuertes, tenemos aquí los golpes pesados Y si queréis ir a hacer un poquito más del farmeo de partes Pues aquí tenemos tormenta de espadas, ¿vale? Pero yo me iría siempre por afilado, siempre que se pueda y se tenga la opción Luego a su vez le vamos a meter el ojo del Drax Aquí ya sabéis que podéis coger cualquiera Pero bueno, le metemos con cascadita Vamos a la cabeza Vamos a caer esta cabeza radiante del yermo del hilandero del tiempo Que ya sabéis que se puede coger del suelo No hay que farmearla de alguna u otra forma Simplemente cogerla y ya está Así que esta la puede tener todo el mundo Y le vamos a meter depredador Para que con la que ya viene tengamos ese masete depredador Que va a estar bastante bien Luego para el cuerpo le vamos a meter la chaqueta de Killzone ¿Ves? Chaqueta de Killzone Nombres simples, eso está bien Así fácil es recordar para mí y mi dislexia emocional y mental también Célula de Cruelda, más 3 ¿Por qué? Ahora lo explicamos Le metemos los guantes del Nase Ven, puñaduras del Nase Te pongo aquí Nase Ya dices el nombre y todo a tope Con su célula Dira del Cazador Tengo un problema y una asociación con los nombres Es cosa mía, no os preocupéis Tenemos los pasos del Nase Con la célula Tenaz Y luego a su vez, pues bueno Vamos a ver cómo se nos queda toda esta build que tenemos aquí arriba Vamos con Cruelda, más 6 Para hacer ese daño a partes heridas Y enfocar, hacer tu full daño de heridas Y maximizar, ¿no? Todo lo que viene a ser esta pica Vamos con Depredador Contra menos nos golpeen, más daño vamos a hacer Con lo cual está bastante bien Le vamos a meter duro para tener salud máxima Que con Tenaz Pues va a hacer que aumentemos mucho más el daño Si el Vegebut se nos enfurece No pasa nada Porque nuestro daño va a aumentar todavía más A su vez vamos a ir con Cascadita Para que nos suelte esos sorbes Que nos vayan viniendo bien a lo largo de la pelea Y el afilado que en este caso sería más 3 Si tenéis la unión de la pica A más 3, ¿vale? Si no la tenéis con más 2 como yo Pues más 2, esto es lo que hay Y pues bueno, pues para hacer ese daño a partes Para poder también herir y hacer un poquito más daño al Vegebut Un poco completándolo todo Así que bastante bien esta primera build Vamos a por la segunda En la segunda vamos a meterle unos repites Unos repites que la última vez en el directo Estuvimos usando y demás Y bueno, tuvimos que alcanzar un máximo de daño Y la verdad es que lo hicimos bastante fácil Y dije, venga, vamos a poner aquí cosillas Bueno, vamos a ver En primer lugar tenemos los repites Los repetidores Los repeti... Sí, repetidores Repetidores Las pistolas de toda la vida, ¿vale? Las cosas de los hostienses para de hostiáceas Bueno, voy a jugar palabra más malo Las pistolitas Célula de pulso más 3 Se me está yendo mucho la olla ahí Pero no pasa nada Célula de pulso más 3 Célula de ágil más 3 Esto es todo de calor Cañón volcánico A ver, aquí ya sabéis que podéis poner cualquier tipo de cañón El que más os convenga para lo que vayáis a utilizar Porque luego realmente tanto el cañón Como lo que viene a ser el prisma Os pueden congeniar un poco Depende los behemoths que vayáis a cazar O si vais a hacer un tipo de escalada O otro Le vamos a meter cámara de salva Y empuñadora de capitán No sé, es la combinación que más me gusta Y luego en modificaciones de cargador Pues ya es un poco al modo que juguéis Si os gusta más velocidad y tal Pues aquí Si os gusta más la probabilidad de golpe crítico Pues por aquí, ¿no? Y entonces ya aquí es un poquito a elección Yo le he metido a carga de crítico Porque con las combinaciones que le hemos puesto Creo que le va bastante bien Y el prisma congelado Que ya sabéis que hace ese golpecillo gélido ¿No? Ese, ¿cómo se llama? Una carga gélida Que cuando explota Pues luego le hace incluso más daño al behemoth Y podéis explotar eso mayormente La cosa se nos queda con Le hemos ido diciendo todo, ¿no? Que a mí ya se me va la olla Así, pulso, tal Sí, la cabeza del leandero La pechera del tras con frenética Los brazos del malcarion con depredador Uy, se me está yendo mucho la olla Pero no pasa nada Vosotros me entendéis Las piernas del boreal con astuta ¿Vale? Porque quede claro Porque ya no sé ni qué he hecho con la vida Y ahí vamos con Se nos queda de la siguiente manera Que aquí arriba podéis comprobar y ver Me está costando hoy hacer el vídeo Pero no pasa nada Lo acabaremos bien Tenemos por aquí astucia más 6 Golpes críticos Vamos a disparar a tope un montón de veces Con lo cual Depredador Vamos a estar lejos del behemoth Vamos a poder esquivar mucho más fácilmente Es más difícil que nos golpen Entre comillas Así que si no estáis muy pegados al behemoth Y os gusta jugar de tú a tú Pues depredador siempre va a venir bastante bien Le vamos a dar un toque de frenético Para poder disparar más rápido Y hacer más daño Pulso Para que cada pocos golpes Tengamos un crítico Que con lo cual ya con astucia Depredador y frenético Viene una combinación explosiva Más las bonificaciones del prisma Y demás Con lo cual va todo bien hiladito Para hacer daño Como el arma nos pone una de movilidad Pues le vamos a poner agilidad Para que el hecho de esquivar No nos cueste tanto Y ya está Ahí le damos un puntito También hay otra habilidad Otra célula Que es de cuando esquivas Te dan un poco de estamina Por si veis que se os da mejor esquivar Cascada Ya sabéis Cascada por defecto Que también podéis cambiarla Y luego tenemos un puntito de tenaz Para que tengamos un poquito más de daño Nos queda por aquí una Podríamos haber puesto ir al cazador Podríamos haber puesto otra cosa Pero ha tocado tenaz Para tener un poquito más de daño Así que está bastante bien Y bueno ya sabéis que las omnicel No lo estoy contando Pero la omnicel Tanto aquí he puesto gracial La omnicel podéis elegir cualquiera Si veis que se os da mejor Ir a daño y demás Podéis ponerle disciplina Que preferís escudo Bastión Que queréis recuperar vida Pues gracial Ahí es un poco Da lo mismo Ahí hacerlo como queráis Igual que aquí Yo aquí le he puesto La omnicelula de disciplina Porque bueno Como se supone Que es un poco más difícil Que os golpeen y demás Y hacemos un poquito más de daño Bueno y vamos con la última Una de hacha Hace mucho que no subía Build de otros tipos Y así que me está gustando Me está gustando la cosa Vamos ahí con el hacha En el hacha Ya sabéis Podéis coger cualquier legendaria Sin ningún tipo de problema En este caso he cogido La de la O sea el azote maligno De la vida Le he metido dos de frenética Las cuales vais a poder combinar O cambiar por cualquier otra cosa De hecho las he dejado Específicamente aquí Porque al ser prismática Ya sabéis Que podéis cambiarla Por cualquier otra cosa Si no os gusta frenética Y que preferís otra cosa Aquí es el punto Porque no le he metido Nada defensivo Como podéis ver Aquí arriba Entonces si queréis Cambiarla por algo Un poquito más defensivo Parasitaria Alguna cosa Pero bueno Yo creo que Si queréis Como no hay nada defensivo Podemos cambiarlo Por la cial Aquí la unicel Y listo Vamos con ella Dos de frenética Vuelo de la ruina Empuñadura ligera Y ira del soberano Un poquito afilado ahí Para dar golpes fuertes Y contundentes Le metemos Un poquito de cascada Con el ojo del Drax Para esos rayos Que hagan también daño apartes Y a su vez Vamos con la cabeza Del Errode Con ira del cazador La pechera del Trash Con depredadora Los brazos del Boreus Con ira del cazador Y las piernas del Boreus Con depredador Vale Aquí lo único que teníamos Es ir al del Agarus Y lo demás Un poquito más normal Intento no meter Muchas Legendarias Pero tener en cuenta Que las combinaciones De las legendarias Suelen ser Bastante accesibles Para todo tipo de build Bueno y la cosa Se nos queda De esta manera Acabo de mirar Digo Le da a grabar Digo Por un momento he pensado No le da a grabar Y la hemos liado Pero no le hemos dado a grabar Así que sin problemas Continuamos Aquí arriba Como veis Se nos queda Astucia más 6 Daño golpe crítico Un hacha Viene bastante bien Lo juntas con depredador Más daño todavía Lo juntas con frenético Más daño todavía Un poquito ir al cazador Porque el behemoth Está enfurecido Mucho más daño todavía Que tienes mucha vida Y le sumas Más daño todavía Le metes un poco de cascada Porque coges el orbe rojo Le sumas más daño todavía Y con el punto de afilado Que lo tendréis a más 3 Si la unió La tenéis subida Le hacéis más daño todavía Con lo cual Es un hacha Para lanzar Golpear Y reventar Como si no hubiese Un mañana Así que bueno Pues espero que os haya gustado Y hoy dices No, pero es que No tengo para recuperar mi vida Para eso está gracial Para eso tiene las potis Mira, te puedes meter una defensiva Te puedes meter la de vida Que esa ya tiene por defecto Y vas a ir a tope Mira, tengo hasta un pilón de vida Aquí metido Pum, vaya A tope Pues ya está O sea No te hace falta tanta cura Tanta defensa Quieres defensa Te metes una potis Ya está No pasa nada Todo va bien Con el hacha ahí A darle contundente Así que estas son las build Que os traemos para hoy Espero que os haya gustado Y yo ahora me voy a coger Si, 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 si Yo ahora me voy a coger Delante vuestra Porque lo he dicho La de Vamos ahí A desbloquearla Ahí la tenemos Ya la tenemos Ya la hay que volver a farmear Otros cinco Accesorio para la cabeza Tenemos Nuestra corona de fuego No sé Es la que A ver Tampoco es que Chispee mucho y demás Pero no sé Me mola el color rojo Me mola la corona de fuego Así que es la que he escogido yo ¿Cuál has escogido tú? Cuéntame en los comentarios Y si te ha gustado la build también Suscríbete y dale like Si es así Porque vendremos más Vendremos con más Hay más actualizaciones Miremos, miremos todo Poco a poco Y continuaremos Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao